Un hecho de sangre se registró sobre la vía Ginebra-Guacarí la noche de este jueves 22 de junio en el sector La Bandola. Allí una persona perdió la vida al ser impactada por un proyectil de arma de fuego, quien fue identificada como Saúl Calcedo Solís, de 55 años de edad y residente del municipio de Ginebra, quien viajaba junto a su esposa cuando fueron abordados por hombres quienes lo robaron y luego le quitaron la vida a Saúl. La mujer recibe atención médica y se desconoce su estado de salud.